Se demostró que no estábamos tan equivocados cuando decíamos que las patronales de San Francisco de Macorís deben de ser pausadas, que es un desastre. Vamos a dejar que ella inicie. Sí, pero que vamos para allá, vamos para allá, pero espérate. Pero que ella inicie porque ese es el tema que va ahora. Sí, 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 pero espérate que ahí es que voy. Y lo digo porque antes de iniciar con el tema yo voy a pedir a todo franco, macorizano, que le duela a su pueblo, que pida una pausa a las fiestas patronales. O sea, que el próximo año si es para venir a hacer estos tipos de disparatadas, de que sigan saliendo este tipo de tollo, mejor que vamos a oponernos a eso. La iglesia y todo el mundo mejor que digan no, 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 no hagan nada. Porque la vamos degradando y la vamos llevando a un punto muy feo. Pero eso vamos a seguir más adelante entonces para no... No quitaré la introducción a la niña. Sí, nuestro tema central, ¿verdad? Bueno, señores, nada, como yo decía antes de Aris Mendi, gracias por corroborar. En esta parte ustedes saben que aquí hablamos de lo que era en las fiestas patronales de San Francisco de Macoriz, en donde yo recalqué y vuelvo y recalco, y si tengo que decirlo en 60.000 programas más vuelvo y lo digo, que la cartelera artística de las fiestas patronales era una porquería. Y lo es, y lo retengo, porque comunicador, ya sea novato o de trayectoria, tiene que ser responsable de lo que promulga y de lo que dice, y lo soy. Y no hablo por hablar y hablo con base y fundamentos. Mediante esto, señores, pues, les sirvió el sombrero, porque ni siquiera me referí a dicha persona, que tampoco la voy a nombrar porque no lo merece, sino que me referí a eso en específico, a lo que presentan, exactamente. No esa persona, ahora bien, si se sintió amenazado, pues entonces es importante. Y corroboro de que él decía de que yo no sé quién soy yo para opinar sobre esto, para hacer esto y lo otro. Entonces, si yo no soy nadie y no intereso, ¿por qué responderme? O sea, ¿por qué darme lo que es el beneficio de la duda? Y esa cosita yo no la critico, Camila, disculpa que te interrumpa, eso está bien, eso es arte, ponla ahí de nuevo otra vez, videíto. Eso es arte, eso está bien. Pero en ese punto. Míralo ahí, bebé. Ay, madre. Ey, me hice lo goza. Ahí está muy bien. Para continuar la parte, en eso de las fiestas patronales, nuestro querido compañero Marcos Santos le hizo una entrevista a este personaje, luego de que me hizo un ami, en donde él mencionaba que no, de que estamos erróneos, que lo que la música urbana es lo que está reinando, que ellos dan lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo quiere es eso. Entonces, nos dijo también que las fiestas patronales tienen como denominación fiesta popular y según él, vayan a ver la entrevista, él dice, fiesta popular se refiere a personas de barrios y humildes. O sea, si las personas de barrios y humildes son las que le piden a él, eso significa que él está denominando a la gente de barrios y de humildes, personas arrabalizadas, personas que le interesa solamente este tipo de espectáculos, que la demás masa de integrantes, de personas que residen en San Francisco de Macorís no importan para nada. Entonces, otro punto también que él mencionaba, no, porque en nuestras fiestas patronales nadie hace ridículo, nadie se desnuda, porque el mayor se quitó la camisa en la esposfera mayorista y en las patronales eso no pasa porque yo pongo límites. Oh, wow, cuánta cultura hubo en esa presentación de esa dama, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánta cultura hubo en la presentación de esa joven? Me, me, wow, me llena de orgullo, de alegría, y ese menor ahí pegado en la tarima, wow. Eso, déjalo pisado ahí. Qué patronales tan chulas, vienes de admirar, quieren tapar el sol con un dedo y esto se va a acabar. Y realmente, como no había nadie quien se opusiera o diera su punto de vista, entonces tenían toda esa burocracia ahí dentro. Pero eso se ha terminado. Y porque yo opine y esté en contra de lo que está pasando en cuanto a la presentación, no significa que yo soy una persona anticuada ni mayor de edad, porque lo que está mal, está mal. Y no es limitando la presentación de los urbanos, puede haber, pero que haya un balance y un límite de las personas que usted está poniendo ahí. Porque recuérdese, cuando usted pone cosas depravadas, eso es lo que llega, depravación. Y lo que es vender personas menores en tarima para que llamen la atención y vendan su cuerpo. Y la persona organizadora, tanto el dueño, el que lo arma y el que da el presupuesto, todos son responsables de esa ratrería que se está viendo en las patronales Santa Ana. Y lo digo con todo el pecho en alto, como hay que decirlo, porque por eso es que el país está como está, la ciudad está como está, porque hacen una cosa con la mano y la desbaratan con los pies. Bastante que ha crecido esta ciudad, para que vengan a arruinarlo con esa porquería de cosas que traen en esas patronales. Y también, suélteme el presupuesto. Yo ya escuché del presupuesto. Estamos hartos del presupuesto. Con eso es que me defienden. No, porque, ¿y cuánto artículo tú traerías, Camila? Con 560 mil pesos. Suélteme eso. Yo entendí del presupuesto. Ya yo lo entendí. Pero usted tiene boca para decir, mire, a mí no me da los 560 mil pesos, no me da para traer unas patronales dignas que se merecen San Francisco de Macorís. Y si nada más te dicen, bueno, pues resuelve ahí, no tengo más. Ve y gestiona cuántas empresas que tienen cuarto en esta ciudad no pueden patrocinar a un buen artista. Y tiene que ser renombre. Aquí está Diomari, aquí está Nacho Estrella, aquí está Cuarto Día. Aquí hay muchísima gente que tienen para demostrar talento ahí. No pueden ponerlo en un stand comedy en la tarde. Es cultural, la patronales, no es prostíbulo. Porque me le hago a esta muchacha que se lo está comiendo. Es agua para que no lo dijera. Porque es muy valiente que se ven tirando por Facebook, pero hablen de frente y digan la cosa de verdad como es. Y la cosa hay que decírsela. Y yo no tengo que ser ningún tipo de comunicadora ni gente de renombre para decirlo, porque yo vivo aquí, yo pago renta, yo estudio aquí, yo tengo mi derecho de estar y decir lo que a mí me dé mi gana, como tú también lo tienes de hacerlo. Entonces, la persona que de verdad asume su ser lo dicen, porque pesa decir, sí, está bien, vamos a mejorar, tienes razón, solamente nos preocupamos por un nicho, solamente, no por todo el mundo. Pero venir con ese ego, y se quedó demostrado que la saliva cae en la cara, con esa presentación de esa joven que hubo en la noche anterior. No tengo más nada que decir, ahí se quedó el tema. Búsquemele agua, por favor, un poco a Camilo, un poquito de agua para que, para que, ¿eh? Mástica, a decir, ¿por qué? Porque es que nosotros lo hemos dicho aquí, aquí hay un grupo de personas que, para mí, cada vez que yo veo a una persona descalificando, no tiene argumentos. El que descalifica para mí no tiene argumentos para divertir ningún tema. Y cuando yo veo que gente quiere descalificar, podríamos decir denigrar. Ah, bueno, nos dicen que tenemos las declaraciones de Omar por ahí. Él está en su derecho de no conocer a Camila, pero también vamos a escuchar las declaraciones de Omar. Estas patronales, la oferta artística, ¿son una porquería? ¿Sí o no? Como dijo la comunicadora Camila Merejo, ayer, sentada ahí. ¿Quién es Camila Merejo? Una comunicadora del programa Los Osobrosos. No vengas tú a decir que no la conoces. No la conozco. Bueno, pero, ok, lo dije. Mira, mira qué es lo que pasa. Es una porquería la oferta artística. Ella mencionó un tal Papera, 3730, La Perversa, La Perversa, Papera. ¿Cuáles son los otros? Bueno, lo único que ella defendió fue a Walton Toribio. Papera. Bueno, y a Papera y a La Perversa. Papera es uno de los artistas que yo, cuando comenzamos la fiesta patronales con La Perversa, se reventó históricamente. Nunca La Patronale se había llenado, ni siquiera El Alfa, cuando se presentó allá, ni tampoco Romeo Santos llenó eso, como lo llenó La Perversa. Hicimos una encuesta con el público que estaba ahí y cometimos el error de mencionar que íbamos a llevar a Papera, que si querían a Papera, yo no sabía que Papera estaba tan pegado. Entonces, si ella es, no sé si ella tiene 40, 50, 80 años, me imagino que... La muchacha que tú estás hablando. ¿Cómo 40, 50 años? Una muchachita de 20 y piquitos de años. Y una mujer de 20 años no sabe los artistas que están en el momento ahora mismo. Ella dijo, sí, que Papera, sí, que suena. Ah, está suena. No, yo quisiera detallarme. Mira, él no tiene ni fundamentos para hablar, para nada. Ahí podemos ver los sin cerebro, que es ese tipo de persona que se preocupa por llenar un parqueo. Él se preocupa por llenar un parqueo, no es por la calidad que usted va a llevar ahí en esas presentaciones, ni nada ni nada lo que tiene que ver con esa parte. Entonces, ahí podemos ver la gente que ustedes tienen en los puestos. Véanlo ahí, el dirigente de lo que tiene que ver con estas patronales. Y como dice, no me interesa que él me conloca porque yo, si yo entraba los asobrosos, fue yo me enteré de mucha gente, o sea, eso no tiene nada que ver, pero sea un caballero y sea responsable y sepa lo que nadie es ciego para darse cuenta de que el trabajo que usted dice que está haciendo no está funcionando. Repito una vez más, no necesariamente por el hecho de que una persona esté en los medios, debemos de conocernos porque cada quien sigue va a dar trabajos diferentes. Eso es así. Ahora bien, ¿ese no es Angel? Sí, goydita. ¿Quién? No, no, realmente, ay, Dios mío, dame fuerza, señor Jesús, paciencia, paz. El video que pusieron de mañana fue un show en una discoteca, o sea, ese video es viejo. Este sí que pusimos ahora, ese sí es de la patronal, pero el video que pusieron en la mañana está en lo correcto porque ese video no fue en la patronal. Incluso si tú lo vienes. Eso se ve cuando es la patronal y cuando es la discoteca. Exacto, se ve. Entonces, el video que pusieron de mañana, si lo ponen ahí, cortecito, ese es un video viejo que incluso fui yo que lo subí, que fue en un show de un artista en una... Anótenle ese huevo ahí de mañana, producción, qué amable, no buscaron, si pone huevo ahí. Sí, le habían tirado a uno, patronales, pero no, tú me entiendes. Eso sí en la patronal, eso sí en la patronal. El otro donde digo el listo está piloneando también en la patronal, pero en esa que se tira el piso, ese no en la patronal, ese video, porque ese video lo conozco yo, ¿me entiendes? Sí. Ay, entonces, señores, miren, yo le voy a decir algo, debemos tener sentido común independientemente de todo y no podemos la fiesta de un pueblo dedicarla a un solo sector, a un solo segmento, aquí ya nosotros hemos hablado muchísimo de eso, San Francisco de Macorí, Camila acaba de mencionar, artistas, también tenemos con Conquemado, tenemos a Alberto Fernández, tenemos a Deri, Urbano, muchísimas cosas que pueden montar un show de calidad que no necesariamente tiene que ser, porque si nos basamos a gente, si es gente, Omar, ve a la fortaleza que hay muchísima gente, si es gente que tú quieres y vas a llenar la esplanada de gente y si denigrar a la persona que está pulgando condena, pero son gente, si es gente, pero hay que ver qué tipo de gente es lo que tú estás llevando a un espectáculo, a una fiesta del pueblo, donde yo no me voy a cansar de decir que las fiestas patronales necesitan un matiz popular y ser definida que qué es lo que son, si es un monumento a la chopería, a la vulgaridad o es una fiesta realmente para el pueblo, porque lo que estamos viendo es una vaina, perdónenme la expresión, un disparate mayúsculo que está aparentemente rediseñado para darle ese espectáculo a una, podríamos decir, a un público no muy halagüeño, entonces necesitamos sentido común los puestos atención ahora que viene el 16 de agosto que se va a remeniar la mata, necesitamos personas, servidores públicos en los puestos que tengan un poco de sentido común, un poco de tacto, santísimo que falta ser Miguel Paulino en estos puestos, conocidamente Geguelo, yo recuerdo que esos reinados Santana tenían un matiz muy diferente a lo que tienen ahora y Omar sabe les repito una vez más nada personal contra Omar pero realmente ha demostrado Omar que el sentido común está un tanto lejos o no está muy común con el sentido con la gente porque de verdad una cartera en la artística y tiene un show un problema ya poniendo al consejo de regidores a pelear donde yo creo que es una decisión para mí muy alegre de decir así a simple vista que si yo quien que si yo quien persona no gratis no el consejo de regidores entendemos de que hay personas pensantes de que es al contrario que a quien se tiene que llamar el consejo de regidores a quien tiene que llamar a pedirle cuenta es precisamente al organizador de las fiestas patronales porque es que las cosas no están bien y nosotros lo hemos dicho desde el principio vamos a darle paso a la siguiente llamada adelante Omar a ella no me apoya en esas cosas porque cuando yo estaba joven así en el tiempo eso no se veía yo tengo 59 años no se veía yo fui joven y soy franco y lo que ella dice es verdad allá se falta un hombre como Tolentino para que ponga regla en ese país así es gracias Tolentino director de cultura de aquí atención país bien picante bien picante porque se han comido con yuca el conglomerado a ti o sea el conglomerado de ellos si te han comido a ti ya tú sabes le ha dado para ti porque realmente le picó que tú le dijera porquería la verdad a la patronal le dijera la verdad es lo que pasa con una de este la de este obvio que hay muchos hay muchas personas yo vi muchas personas dedicando post dedicando mensajes en algunas de las redes sociales obvio cuidando su como se pudiera decir cuidando sus intereses porque eso es cuidando el que defiende por ejemplo o sea la gran mayoría del pueblo está en contra de lo que se está haciendo y yo lo repito una vez más nosotros tres lo que estamos aquí tenemos la facilidad de darnos cualquier artista cualquier evento cualquier concierto cualquier patronal por ejemplo la de Tenares yo voy a la de Tenares con mis hijos ¿tos sabían eso? ¿eh? un concierto de Santo Domingo Camila cada rato está el líder si quiere va free shipping con el cáncer de prensa nosotros no lo hacemos por nosotros ni tampoco por ejemplo nos interesa estar haciendo tarima ni nada de eso por lo menos a mí no sea a ustedes para que después nos digan oh estoy hablando caballada porque lo dejaron fuera no no nos interesa estamos hablando aquí como franco macorizano que nos duele nuestro pueblo y nos duele lo que está pasando esta chopería otra llamada adelante quien nos habla saludos buenas tardes sosobroso Manuel habla adelante hermano mira primeramente en toda su razón Camila con respecto a estas patronales y como están siendo llevadas eso está excelente lo que yo entiendo que Camila lo que debió fue referirse en quitar esa palabra de porquería y meterle una más de más nivel porque ahí fue donde ella tuvo esa retroactividad para tratar el problema ahí fue donde ella llegó a la boca de ellos fue la palabrita esa pero ella está en toda su razón porque ella dice lo que ella dice correcto ahora bien déjame explicarle lo del señor ahora mire este señor lo que está llenando porque yo vi que él dijo no porque antes no iba la gente porque antes iba una gente que iba a ver un buen merengue un buen perico rimpiado y una buena bachata aunque sea con menos gente pero se veía que era algo que tenía un nivel bacano algo bien eso no es cuestión de llenar es cuestión de que se haga un buen trabajo que llene a una gente que sea algo digno de un pueblo su santísimo que ha llamado un aplauso para ese hombre vamos con el presupuesto gracias 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 hermano vamos con el presupuesto miren si él no sabe que no puede que no cansa con este presupuesto porque que deje eso que deje eso o que busque por otro lado porque también hay que entenderlo a él o hay algo malo ahí o cuando el presupuesto llega bien no hacen el trabajo correcto y se lo han recortado o algo anda mal quien da el presupuesto con el que con el que sepa el presupuesto entonces o alguien se lo está robando entonces lo que quiero que ha dicho es que que el presupuesto tiene que llegarle a él también porque tiene que manejarlo bien entonces para que no se lo recorten o alguien se lo esté robando gracias bro por el favor de su llamada muchísimas gracias un honor entonces la palabra que molestó fue tú le vas a llamar ahora inmundicia una actividad inmundicia o pirria para que para que lo importante que la persona le esté llena de gente llena de un parqueo yo le estaba diciendo que vaya al hospital exacto una discoteca entonces donde está miro miro ese video ese de la patronale no ese a ella que era una perla usted patrocinador tenemos otra llamada adelante porque yo tengo que ver con el de cambio yo vengo viendo las tresas patronales desde que estaba listo con un abrió ha llovió mucho y eso no se veía en patronales a Omar se le fue la mano Camila está cien por cien son unas patronales del terero que él debe corregirse un poquito y Camila una niña que él ya estaba desde que esté nacido tiene más cerebro que Omar ay esta mi opinión ay 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 pero papá gracias pero papá porque que más tan picante ay bueno picante llévenme a mí señores para patronales te voy a mostrar mi pancita sexy porque hay tabungodo yo bailo tú no tienes que decir que llévenme a mí tú baila porque el goyito va a terro y se sube ochenta mil hay nadie lo invita son amores amores que matan y lo va a hacer lo va a bailar por ochenta amores que ríen y le dicen